fracaso total de la paz total la promesa en campaña de desmovilizar y hacer la paz con el nn en tres meses sabiendo que eso era un imposible se suma esta a muchas otras promesas incumplidas a los tres meses de ser presidente se acaba el nn en colombia porque hace la paz decía petro en campaña bueno pues llevamos no tres sino veinticinco meses del gobierno petro y no sólo no se ha acabado el nn sino que está más fortalecida que nunca y el proceso de paz con ese grupo terrorista dado por sus perdidos tal como anunció el mismo presidente esta semana después del cobarde ataque perpetrado por ellos en puerto cordón esto no sabe bien y lo porque crea que el presidente se equivoca andar por interrumpir el proceso de paz con el nn creo que hace bien de hecho debería terminarse del todo sino por varias razones entre otros la promesa en campaña de desmovilizar y hacer la paz con el nn en tres meses sabiendo que eso era un imposible se suma esta a muchas otras promesas incumplidas haber comenzado un proceso de paz decretando un cese al pueblo bilateral del que el mismo nn afirmó no estar enterado claudicando así de entrada frente al enemigo la obesidad militar contra los terroristas no sólo hace parte de una obligación constitucional de defender a los ciudadanos sino que es estratégica para poner presión a la contraparte en una negociación proponerse acordar nada menos que nuestro modelo económico con un cuñado de terroristas poniendo en riesgo nuestra democracia y el estado de derecho mientras que se maltrata permanentemente a quienes llevan décadas construyendo país aceptar continuar negociando con el nn ante su descarado anuncio de seguir secuestrando mientras el gobierno no les garantiza un medio de sustento extinto asumir una actitud complaciente con el dictador que se robó las elecciones en venezuela cuando ha sido ese régimen el que nada de refugio y apoyo al nn y a las paz en su territorio es hora de que nuestros gobiernos entiendan que es equivocado el paradigma de que la paz sólo es alcanzable a través de procesos de negociación varios ejemplos existen en el mundo de sometimiento a grupos insurgentes en los que si acaso se pactan las condiciones de desmovilización pago de pena reparación y reintegración a la sociedad civil no es que esté en desacuerdo con que se acometan procesos de paz pero de hacerlos las agendas de negociación de los mismos debe reflejar adecuada y razonable meter balance de fuerzas de las partes no podemos seguir regalando el país sin haber empezado siquiera a negociar por último es premisa fundamental que tengan como prioridad el bienestar de la gran masa de colombianos de miedo que no de los delincuentes cualquier otra cosa no sólo es una ofensa y una humillación sino una condena a terror del perro columna de caldo dejar para portacolio